¡Hola amigos! ¿Cómo están? Vamos a continuar con estas ideas de navidad y ahora les voy a mostrar cómo hacer unos copos de nieve con nuestra temática de Disney. Estos copos de nieve ya los venden, ya así ya hechos en navien paques. Yo aquí ya tengo mis moldes recortados y lo primero que vamos a hacer es pintarlo, yo lo voy a pintar de color rojo. Nada más que vamos a poner una hoja abajo para que no se vaya a manchar mi plástico. Voy a tomar pincel plano, vamos a tomar la pintura y vamos a ir pintando poco a poco. No necesitamos poner demasiado, simplemente que se vaya distribuyendo muy bien el enomicel. ¡Gracias! ¡Gracias! no olviden suscribirse a mi canal no olviden comentar me gustaría que me dijeran que es lo que quisieran también aprender o que hiciera sobre todo a mis amigas de la ciudad de México muy pronto voy a estar haciendo una clase entonces estén muy al pendiente en mis redes sociales sobre todo en Instagram ahí es donde me pueden consultar la información para este tipo de clases esta manualidad realmente es muy sencilla pero muy bonita yo quería algo pues si realmente sencillo para poder decorar mi hogar sobre todo mi sala y realmente es muy económico es muy poco material lo que se usa de foamy la pintura también es muy barata y el unicel pues no se diga está como en 6 pesos yo creo que la pieza yo simplemente nada más voy a ocupar 4 entonces vamos a terminar de pintar terminando vamos a dejar secar después pintamos lo que es la parte de en medio y al final la parte de abajo entonces simplemente por eso nos vamos a tardar un poco pero vale la pena hacer este tipo de manualidades sobre todo por los niños esto lo pueden hacer sus pequeños es muy fácil y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí ya nada más vamos a dar unos pequeños retoques. No vamos a ser perfeccionistas tampoco. Está muy difícil poderle pintar en medio. Pero si tienen un pincel liner y todo. Bueno, se pueden tomar el tiempo. No se preocupen. Ahora lo que vamos a hacer es formar nuestra figura de Mickey. Le voy a poner un gorrito navideño. Nada más voy a acomodarlo. Y le vamos a poner silicón para fijarlo. También si no van a ser sus pequeños pues utilicen el silicón frío. Y van a ver que quedan muy bonitos. Les van a gustar mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos con esta parte blanquita que vendría siendo como el peluchito blanco. Que tiene el gorrito de santa. Y por último el que va en la punta. Vamos a presionar un poco y vamos a dejar enfiar. Vamos a hacer lo mismo con otro Mickey. Ponemos silicón. Y colocamos la parte que va a ser el gorrito. Y listo. Dejamos que seque. Ahora voy a hacer unas minis. Que a estas simplemente les voy a poner bufanda y su moñito. Entonces esta va a ser la bufanda. Le vamos a poner silicón caliente. Y lo vamos a pegar de esta manera. Vamos a tomar la otra. Así de esta manera va a quedar. Y le vamos a poner sus moñitos. Le ponemos silicón. Y pegamos. Vamos a presionar un poco. Vamos a dejar enfriar. Vamos a pegar el siguiente. Y el siguiente paso que vamos a hacer es simplemente pintarle los puntos. Con un pintapuntos y pintura blanca. Nada más que quiera abrir esta pintura. Ya está. Tomamos el pintapuntos. Solo con la pintura que está en la tapa. No necesito mucho. Y vamos pintando los puntos al azar. Y vamos pintando los puntos al azar. Y vamos pintar. Y vamos pintar. Y vamos pintar. Y vamos pintar. ya que terminamos vamos a dejar que seque y seguimos con el otro no olviden seguirme en mis redes sociales en instagram estoy como arroba creaciones-abifomi para no perderse sobre todo los nuevos trabajos que voy sacando ahí los voy posteando si tienen alguna duda si tienen algún comentario también me pueden contactar por ahí recuerden que también este realizo la venda de material lo que ustedes necesitan para poder realizar este tipo de manualidad y bueno ya que están secos nuestros copos de nieve ya que está seco nuestras figuras ahora lo que resta simplemente vamos a pegar nuestras figuras de mickey y de mí si tienen alguna duda de cómo entrar a las redes sociales porque yo sé que no toda la gente está al pendiente de eso a mucha gente no la sabe utilizar yo las comprendo entonces no olviden que la cajita de descripción ahí van a tener los enlaces a mis redes sociales simplemente le dan clic que están de color azul y la lleva directamente y pueden ver que queda muy bonito sencillo y bonito y ahora voy a tomar otro copo de color blanco y voy a colocar la otra mini que tengo y y y y así quedan las dos una blanca y una roja ahora vamos con las de mickey va a hacer el mismo procedimiento simplemente pegamos nuestras figuras en medio del copo uno rojo y uno blanco en la tienda de unicel pueden encontrar los copos de muchos tamaños hay como tres formas diferentes de copos me parece así que ustedes compren la que más necesiten las que les gusten saben que son económicas y las figuras pues también las vamos a ir haciendo de acuerdo al tamaño del copo espero que les haya gustado este tutorial es muy sencillo lo pueden hacer los niños y espero que les haya gustado esta colección de vídeos para la decoración con temática de disney aquí ya tenemos los cuatro hechos y listos para la decoración nos vemos en el próximo tutorial gracias adiós y